Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra salsa, familia, que es nada más y nada menos hacer la de tomate verde en un sartén. No me le vaya a poner agua. Cheque usted lo que vamos a poner. Vamos a asar el tomate, lo vamos a asar así solito para que se vaya cocinando. Pero fíjese lo que vamos a hacer. Simultáneamente, ahí vamos a dejar asar los tomates y también en esta ocasión voy a poner asar unos chiles. Con su propio abajor. Sí, y esto, bueno, pues usted me dirá, son tres, son cuatro, usted póngale uno, póngale medio, póngale más, dependiendo de cómo le guste a usted la salsa, si un poquito más picosa. Es una receta de una salsa bien original, nos va a encantar. Esto lo vamos a dejar asar, que se cocinen en su propio jugo, a fuego medio, no muy alto, para que no se quemen demasiado, pero sí obtener el sabor y la textura de estos tomates. No trae aceite, no trae nada. Nada. Vamos a tapar, Morocha, y sí, mira, aquí voy a poner tantito aceite para comenzar a dorar la cebolla. Voy a asar cebolla y voy a asar pimiento morrón rojo. Esto va dentro de la torta de pollo. Este pimiento no es para la salsa, esto ya es para la torta de pollo, porque esta torta de pollo nos va a quedarnos rica, nos va a quedar suculenta, Morocha. Oye, ¿y tranquilo para limpiar la sangre? Mira, por antioxidantes y por las cosas deliciosas. Deliciosas, y acuérdate, Morocha, que el pimiento morrón rojo nos da un sabor maravilloso a todos los guisos. Entonces, pues vamos a poner suficiente cebolla. Cheque usted el dato para la salsa, lo que también voy a poner aquí, esto lo vamos a dejar que se vaya asando, familia. Pero, a la salsa le voy a agregar tantita cebolla, para que también se sazone en la salsa tantita cebolla, le vamos a agregar tantita cebolla. Y el resto de las dos cebollas lo voy a incluir para las tortitas que se siga asando aquí. Y esto, pero cheque usted el dato, esta cebolla con este pimiento lo vamos a dejar que hace rico, suavecito, también a fuego medio, que se vaya cocinando. Que nos quede pegadito el sartén, que el sartén se nos ponga de color cafecito, para cerciorarnos de que me va a dar justo el sabor que estoy buscando. Esto lo tapamos y lo dejamos que se vaya cocinando en su propio jugo. A la salsa también le voy a agregar el chile cascabel, dos chiles cascabel, usted le va a agregar, ya le quitó el rabo, le quitó las semillas. Vamos a agregar el chile cascabel y voy a agregar también ajo, suficiente ajo. Ahí está. Y voy a dejar que se vaya cocinando la salsa. Es una salsa morocha que la vamos a coronar con un sabor, un toque a café soluble, que nos va a dar un fondo maravilloso. Pero por lo pronto nos quedamos ahí, tomates, chile serrano, chile cascabel, algo de cebolla y el ajo. Tapamos y dejamos que se vaya cocinando. Pero, chécate el dato, ya tenemos el pollo listo morocha y deshebrado. En esta ocasión fue pechuga de pollo, la cocinamos con bastante ajito y ya la deshebramos. Tengo listos también acá 12 huevos, tantita pimienta. Pero fíjate el secreto de lo que vamos a hacer morocha. Y que esto nadie te lo dice, estas son unas tortas de pollo que, insisto, no cualquiera hace tortas de pollo deliciosas. Ahí está la cebolla, está el pimiento, lo vamos a dejar cocinar. Mira, la lechuga, ya la lavamos. ¿Qué vamos a hacer, familia? Pues a cortar la lechuga, en este caso es lechuga orejona. La voy a cortar en tiras, pero cheque usted el dato. Cuando la cebolla haya cocido junto con el pimiento, usted le va a ir agregando la lechuga. La lechuga, claro, la vamos a cocer con todo y la cebolla, bastante lechuga, no me le tenga miedo, porque esto lo vamos a integrar junto con el pollo a la hora de hacer nuestras tortas. Esto morocha le da un sazón, créeme que es un sazón increíble, que no te imaginas a la hora de comer estas tortitas, el sabor tan fresco y suculento que le da. Aquí en el norte del país hoy amanecimos con un clima muy agradable. Muy bonito, oye, contraré lo de ayer. Y que vamos a estar a 30 grados, entonces justo... Estamos en 24, mi hija. Son unas tortas deliciosas para comer este día, digno de una mesa de reyes, porque va a quedar justo para un bocado de reyes. Oiga, que le eche bastante lechuga a la señora para que llenen, porque los muchachos comen mucho. No, y deja tú, morocha, que no comemos, o sea, se lo das a los niños así, no se lo comen. Entonces, ahorita que esté cocida la cebolla junto con el pimiento ya bien sazonado, lo que va a hacer usted es lo siguiente, ponerle lechuga adentro y comenzar a mezclar, a que se vaya integrando todo, que se cocine, que quede bien asado, y esto va a ser justo el complemento para hacer nuestras tortas de pollo. Pero usted dirá, ¿cómo van a quedar estas tortas? Pues no van a quedar ricas, van a quedar maravillosamente deliciosas. Suculentas. Suculentas. Porque, oiga familia, pues ya sabe, únicamente usted debe de tener a la mano más ingredientes también, como es el cilantro, los huevos, el pollo, tantita pimienta, más aceite para hacer nuestras tortas. Y cheque el dato, ahí se están cocinando ya los tomates, la salsa, y esto nos está quedando delicioso. Está comenzando a soltar unos olores que verdaderamente nos recuerdan los olores de la casa de la abuela, que son maravillosos. Huele a casa de abuelita. Sí, ¿verdad? Y aquí dejamos cocinando la cebolla, la lechuga y todo lo demás. Vamos, usted recuerda que pusimos a sofreír o a freír, pues el pimiento morrón rojo, bastante cebolla, y le pusimos la lechuga, esto lo pusimos con aceite de oliva, pues mire cómo nos quedó realmente delicioso, y justo para complementar el sabor y la textura de nuestras tortas. Con esto estamos asegurando que nuestras tortas van a quedar deliciosas, suculentas, verdaderamente con un sabor impresionante. Eso cafecito que se ve al fondo del sartén es lo que yo le pido que usted deja que se queme, que se rostice suficientemente bien la cebolla y todos los ingredientes, porque es lo que nos está garantizando el sabor que estamos buscando. Ya que esto quedó tan rico, bueno, pues ahí ya está la lechuga. Si usted no sabía que a esto se le ponía lechuga, la lechuga me va a dar un sabor fresco, un sabor único, inigualable, pero lo más importante, me va a dar una textura muy parecida a la del pollo. De tal suerte que los comensales van a pensar que lo que están mordiendo, lo que están masticando, pues es más pechuga de pollo, y lógicamente no le van a encontrar el sabor porque esto va a quedar suculentamente rico. Checa el dato, ya está el pollo, pusimos la pechuga de pollo que ya habíamos mezclado por ahí, que ya habíamos cocinado, pusimos todo lo que ya le comentaba. Ahora lo que voy a agregar es pues tantita sal y los huevos. Ahí está el huevo, ahora mezclamos perfectamente y voy a tener lista la mezcla para hacer mis tortas de pollo. Esto realmente así como lo ve usted de sencillo, pues es sencillo prepararlo en casa, porque no tiene ciencia. Esto es sumamente fácil, pero lo más importante, nutritivo con un sabor totalmente diferente, que en casa no hemos comido, que usted no ha puesto en su mesa, y lo más importante, está utilizando los mismos ingredientes que tenemos en casa, no vamos a gastar un peso más, vamos a aprovechar nuestro presupuesto de manera muy inteligente, porque recuerde que cocinar la salud en casa no cuesta más. Algo que me enoja mucho es que alguien me diga, Jerónimo, yo no tengo dinero para nutrirme sanamente. Le digo, si usted tiene dinero para comprarse refrescos, para comprarse bebidas embotelladas, para comprarse frituras, lógicamente evite comprar eso y cocine la salud en casa, porque usted sí tiene dinero para cocinar la salud en casa, es cuestión de querer. Fíjese cómo vamos a hacer las tortas. En esta sarteneta, lo que voy a hacer, usted puede tener una brocha, si no tiene una brocha, pues tome una servilleta, y en su sartén lo que va a hacer es espejearlo con aceite. No le echen chorro de aceite. Para todo, toman la botella de aceite y le voltean un chorro, como si quisieran, acabarse el aceite en un solo guiso. Usted lo que va a hacer es lo que estoy haciendo yo. Bueno, ya tengo mi mezcla deliciosa, suculenta. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora son las tortas, que también me queden de manera suculenta. Usted las hace, usted elige el tamaño, mediano, chico, como usted guste. Realmente, bueno, pues esto, las tortas de pollo no tienen que tener una forma exacta y mucho menos redonda, pero ahí estamos poniendo la mezcla para que se vayan haciendo de una forma deliciosa. Cocínelas a fuego bajo, no las cocine, no las arrebate a fuego alto, para que queden ricas, se cocinen en su propio jugo y nos queden deliciosas. Esto es realmente bien fácil de hacer y es una comida que nadie nos dice que no. ¿Sabe qué se nos olvidó ponerle aquí a nuestra mezcla? Se nos olvidó, déjeme poner esta tapa por acá. La pimienta negra molida se nos olvidó, que también le va a dar un toque delicioso. Póngale la pimienta, mézclelo y siga haciendo sus tortas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las tortitas se van a ir cociendo como usted lo está viendo. Vamos a hacer nuestra salsa. Mire cómo los tomates se cocinaron en su propio jugo. No le agregué agua. Usted vio que únicamente los pusimos a cocinar y se cocinó ahí el chile, la cebolla. También pusimos por aquí el chile serrano y chile cascabel. Déjenme ponerlo por acá. Vamos a ponerlo a moler en nuestro procesador. Usted no tiene que tener procesador. Recuerde que puede tener usted por ahí una licuadora y es todo lo que necesita para poder moler su salsa. Entonces, realmente es todo lo que necesita para hacer su salsa. Ahí ya vacié todos los ingredientes y lo que voy a hacer ahora, pues cheque el dato. Voy a agregar suficiente cilantro, que es lo que me va a dar un sabor delicioso. Suficiente cilantro, voy a poner salecita y lo que voy a poner es una cuchara de café soluble para que me dé un fondo delicioso y maravilloso. Ahí está una cuchara de café soluble. Ese que usted se prepara todas las mañanas es lo que le va a poner para que le dé ese toque exacto. Una vez que haya molido perfectamente, lo va a regresar a su sarteneta donde coció el tomate para que reduzca un poco más la salsa. Un sabor inigualable. Usted tiene que prepararla. ¿Sabe por qué? Porque es un bocado de reyes que cocinamos con pesos y centavos. El valor nutrimental sumamente alto. Nos felicitamos porque cocinamos la salud en casa como todos los días.